Hola, en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, Amén. Espíritu Santo, hoy durante misa, la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de la Alta Gracia, estaba esplendorosa, luminosa, sobre ellas los rayos de misericordia del Espíritu Santo. Nos dijo, Dios los bendiga. San Juan 1, 23, 26, 27. Respondió, yo soy la voz del que grita en el desierto, endereza en el camino del Señor, según dice el profeta Isaías. Juan le respondió, yo bautizo con agua, entre ustedes hay alguien a quien no conocen, que viene detrás de mí, y no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Oh Dios, que mi boca pronuncie en tu saber e inteligencia, que tu sagacidad me guíe, me guarde, y tu prudencia me proteja. Te amo Dios, gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.